Pero también sabemos que hay mucho movimiento en el Ministerio de Economía, porque quien hasta ayer fue candidato a Presidente de la Nación, es Ministro de Economía, el referente de Unión por la Patria, y sabemos, hay reordenamientos. Ayer Sergio Massa dijo que terminaba una etapa política para él en este contexto, y es más, aparecieron algunas versiones sobre si tomaría o no alguna decisión vinculada con alejarse del Ministerio de Economía. Pero todo eso, claro, se está conversando con reuniones que se están realizando precisamente en el Palacio de Hacienda, y está trabajando en el Palacio de Hacienda Daniela Ayala. Bien, nos encontramos en Paseo Colón 157, sede del Palacio de Hacienda, sobre esta calle está el ingreso a la cochera por donde entraría Sergio Massa en la jornada de hoy, si se confirma la reunión entre Javier Milley y el Presidente Alberto Fernández para ordenar la transición. Una gran cantidad de medios se encuentra presente en este lugar desde muy temprano, la hora prevista eran las 12, y ahora, bueno, se aguarda de un momento a otro la posible llegada de Sergio Massa, si es que la reunión se realiza en este lugar. Trascendió, según fuentes de Economía, que la reunión se llevaría a cabo en el Palacio de Hacienda, y esta es una de las primeras actividades que realizaría Sergio Massa. Así lo confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda, que aseguraron que Massa no se tomará licencia ni tiene pensado renunciar hasta que termine la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milley, que todavía no tiene una hora cierta de reunión. Nosotros vamos a permanecer en este lugar para llevar a ustedes toda la información que aquí suceda.